¿Qué tal sean todos? Bienvenidos a su canal HM Pronósticos. El día de hoy venimos con los datos para el autoactivo. Y la granjita, no olvides suscribirte al canal, activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Bueno, gente, este día 29 tuvimos un par de aciertos, fueron el 01 carnero y el número 18 burro. Esto para el autoactivo. Vamos con los datos para este día 30, no sin antes recordarle que tenemos afiliaciones al 0424 1297242. Envía la palabra quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. Solo personas interesadas en la afiliación. Gente, no vayas para allá a pedir datos gratis porque los datos gratis los encuentras acá. Y como siempre les digo, único apoyo, un me gusta, un comentario y compartir este video todos los días, todos los videos que suba para que más gente llegue acá a nuestro canal. Ya somos casi 10K o 10.000 suscriptores acá en este canal que es mío y es de ustedes también porque todos los días traemos información para todos ustedes para que puedan llevar el pancito para casita. Y los autoactivos y la granjita siguen en sus trampas. Es una mafia increíble la que tiene esta gente con esa intercambiadera de animalitos. Lo que tira loto lo tira la granjita, lo que tira la granjita lo tira loto. Los de ayer los tiran hoy, los de antier los tiran mañana. Esto es una locura. Así que, bueno, vamos a sacarle buena información para todos, para mis suscriptores y para mis afiliados. Mi gente, para que consigan este día viernes 30 de julio. Vamos ahora sí con los datos. Mucha suerte para todos y comencemos. Y arrancamos con el dato explosivo, el número 04 a la gran. 04 a la gran será nuestro dato explosivo, el patacazo, el número 16 oso. Número 16 oso defenderá nuestro patacazo. El dato bomba, el número 21 gallo. Número 21 gallo será nuestro dato bomba. El dato sorpresa repite el número 29 elefante. Número 29 elefante repetirá como nuestro dato sorpresa. El dato de oro, el número 26 vaca. Número 26 vaca será nuestro dato de oro. El dato caliente, el número 33 pescado. Número 33 pescado será nuestro dato caliente. Afiliaciones al 0424-1297242. Quiero afiliarme. Será la palabra que deberás enviar, ya sea por WhatsApp o mensajes de texto. Ok, mi gente, nada de llamadas. No atiendo llamadas telefónicas. Pueden escribir. Por ahí les dejo el mensaje instantáneo con el plan de afiliación, con los planes de afiliación, el que sea de su agrado. Y de esa manera estaremos interactuando, mi gente. El regalito abierto para este 30 de junio, viernes 30 de junio, buscando los churupitos para llevar el pancito para casita. Lo defenderá el número 13 mono. Número 13 mono con mucha fuerza, con buena vibra y poniéndole muchísima fe vamos a conseguir con esta información. Y ojalá sea en horas tempranas. Nos vemos en la próxima. Se les quiere mucho y hasta un próximo video.